Un COVID, aprovechame Hola ¿Dónde estás? Ah, me da igual ¿Dónde estás? Que me da igual ya, tío, ya me aburro Acá la trampilla tú ¿Dónde estás? Que busques la trampilla No me da en el suelo, tengo irrompible Se cree que lo vas a bajar Bueno, soy el luto, si no he buscado trampillas No Se va a buscarte Que me diga, que me diga Que si te ve, ¿no? Vengo irrompible, loco O sea, bajó abajo ahí sin sentir ¡El negro tiene llave! ¡Que el negro tiene llave! Vale, voy a buscarla Cómo me lo he olido, tío Cómo me lo he olido, ahí está el ancho Está conmigo Sí, pero yo estoy cojo, mon Y hago ruido ¡Tengo la trampilla en casa chapa! Yo estoy en casa chapa ¡Dios! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Mierda.